Un juego peleado de principio a fin con el bateo oportuno de la ofensiva guinda, los tomateros de Culiacán vencieron 6 por 4 a los cañeros de los mochis al arrancar la serie semifinal en la liga mexicana del pacífico, los locales tomaron delantera en el cierre de la misma primera entrada cuando Sebastián Elizalde con rol al antesala metió la quinielera y enseguida Sacrifly de Joey Meneses puso el 2 por 0, cañeros se hizo presente en la pizarra con doblete productor de Juan Uriarte para poner las cosas 2 por 1, la tropa de Benjamín Gil volvió para atacar la serpentina de Joan Izquiala al sumar en la cuarta dos rayitas más con par de cuadrangulares de Joey Meneses y más adelante Daniel Álvarez que se estrenó con similar batazo, los mochis no bajó la guardia y en la quinta entrada Ramón Urias con doblete acercó el marcador 2 por 4, Daniel Álvarez sumaría una más en la sexta con fly de sacrificio al derecho anotando Elizalde, los cañeros consiguieron una en la octava cuando Jonathan Jones conectó sencillo para impulsar a Esteban Quirós, todavía en la novena los verdes sumaron una más con cuadrangular de Joshua Hernández que dejó la pizarra definitiva 6 por 4, Manny Barrera obtuvo su triunfo con labor de 5 entradas y 2 tercios y 2 carreras permitidas donde le conectaron 8 hits, dio 2 bases por bolas y ponchó a 5, le ayudaron Sanzagi Sánchez, Derrick Gloop, Ryan Kelly y salvó el encuentro Alberto Valdonado Joan Isquiala sufrió el descalabro por parte de los verdes Con edición de Martín Ruiz para Luz Noticias Radio, Fabricio Urias